Miguel Ángel es un joven cazador apasionado del corzo, tanto de su gestión como su caza. A pesar de que nos encontramos en el mes de junio, este año todavía no ha podido salir de caza debido a los confinamientos obligatorios que las autoridades han implantado con motivo de la pandemia del COVID. En estos días de finales de la primavera, las puertas de la movilidad se han abierto parcialmente y es la oportunidad para salir a dar caza a algún ejemplar del esquivo Capreulus-Capreulus, si los encontramos. Miguel Ángel y su padre, también llamado Miguel Ángel, emprenderán varios recechos tras los corzos y lo harán tras más de un año sin poder salir a controlarles y en el entorno más complicado, en plena sierra, al norte de Castilla-La Mancha, rodeados de robles, sabinas y quejigos. Música Música